El acompañamiento de UATRE, delegado provincial, y de los secretarios generales, la idea es reconocer a, en este mes que es de la mujer, en la edad de todo el año son los Días de las Mujeres, pero este mes es el mes de la mujer y entonces en ese contexto queríamos reconocer a mujeres valiosas, que son afiliadas nuestras, que son luchadoras, y creemos que son merecedoras de que puedan ser reconocidas públicamente, afectuosamente por nuestra obra social, por la lucha que llevan a través de los años, a través de sus realidades familiares y de las problemáticas que enfrentan a diario siendo mamás de niños con diferentes discapacidades. ¿Mujeres también del interior de la provincia? Sí, de Capital y del interior. Acá tenemos representantes de cada uno del Departamento Capital y Departamento Tinogasta, son de Fiambalá, le agradecemos mucho que nos estén acompañando y simplemente decirle que estamos orgullosas de ese tipo de mujeres, que son valientes, que son luchadoras, que son ejemplos de mamá, de trabajo, de coraje, de compromiso. El tema era mostrar algo diferente, digamos. Sí, mostrar a mujeres, a otras mujeres que también son valiosas, que son valientes, que son, yo digo, modelos, mujeres modelos. No siempre los modelos tienen que ser estos estéticos que por ahí se muestran, que también son buenos, no digo que no, solo que estos son otro tipo de modelos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.